... Buenos días, estamos en la parcela de ensayos nuevamente... ...os quiero presentar un poco el programa de herbicidas... ...que vamos a llevar a cabo... ...entonces la patata se encuentra en este momento... ...a dos o tres centímetros de Merger... ...y para lo cual vamos a hacer una aplicación de preemergencias de herbicidas... ...os presento los productos con los que vamos a aplicar... ...vamos a hacer una base de prosulfocar... ...más linurón, más metribucina... ...los productos son Perli, Afalon Flow y Sencor líquido... ...Sencor líquido es la primera metribucina que sale al mercado en forma líquida... ...y como tal novedad la vamos a ampliar en este campo... ...además habitualmente empleamos o bien glifosato o bien glufosinato... ...por si hay alguna hierba ya, alguna mala hierba emergida antes de que nazca la patata... ...como es en este caso, vamos a emplear Finale para tal... ...la dosis que se va a emplear es dos litros de Perli... ...más un litro de linurón... ...más 250 centímetros de Sencor líquido... ...además le vamos a añadir litro y medio de Finale... ...esto será en una mezcla de 300 litros por hectárea... ...y lo principal que hace falta para la patata es que no haya viento a la hora de aplicarlo... ...porque el viento nos enmascara la aplicación... ...nos haría que un surco tuviera más producto... ...una cara del surco tuviera más producto que el otro... ...y la aplicación no sería buena... ...y eso es lo principal motivo de la ausencia de viento... ...esta dosis que os he expuesto en patata... ...es simplemente una de ellas, hay varias... ...pero un tema fundamental en el tema de patata... ...es el tema de picos... ...que en este caso vamos a tener un problema serio... ...y vamos a emplear el Senco líquido como os he dicho... ...pero a lo mejor nos toca también emplearlo en pos emergencia... ...porque el pico es una hierba que nace muy escalonada... ...y a veces necesita más de una aplicación... ...de todas formas en este campo tenemos cuatro variedades... ...que son Orchesta... ...Primavelle... ...Loane... ...y Espectra... ...que las cuatro de ellas son medianamente sensibles a la metribucina... ...por lo tanto no podemos aplicar una dosis alta de una sola vez... ...si nos hace falta... ...lo haremos de dos veces... ...una en este momento en pre-emergencia... ...y otra posteriormente que lo haremos en pos-emergencia... ...el tema de las malas hierbas en patata es un tema fundamental... ...y que hay que corregir desde el inicio... ...dentro de los productos que os he expuesto... ...el linurón es uno de los productos que va a desaparecer... ...queríamos hacer una prueba a mayores... ...eliminando el linurón por otro tipo de productos... ...para que lo tengamos presente para años posteriores... ...existen muchas veces que la patata empieza a emerger... ...y no nos ha dado o bien no nos ha dado tiempo a tratar en pre-emergencia... ...o necesitamos hacer una pos-emergencia... ...como en este caso porque vienen naciendo picos... ...y otras hierbas más pequeñitas... ...en estos casos vamos a utilizar una mezcla de pos-emergencia ya... ...os presento un poco los productos que vamos a utilizar... ...el primero de ellos es ventazona, en este caso cerco... ...además pendimetalina, órdago SC, como vemos aquí... ...y sencor, sencor también como os dije antes en las pre-emergencias... ...a las dosis cortitas por el tipo de variedades que tenemos... ...la mezcla que vamos a hacer en este caso es... ...un litro y cuarto de ventazona... ...litro y medio de pendimetalina y 200 centímetros cúbicos de sencor líquido... ...con esta mezcla conseguiremos que todas estas hierbas... ...que están emergiendo, matarlas y además prevenir que no venga ninguna más... ...la dosis de agua recomendada son 200-300 litros... ...y el tema fundamental como siempre en todas las aplicaciones... ...es la ausencia de aire, muy importante... ...en todos los cultivos pero en patata todavía más.